El suceso ocurrido en este video se trata de algo 100% real que me compartió un seguidor. Recuerden que si son miedosos a este tipo de casos, les recomiendo no ver el video. Como sabrán, dentro del Free Fire existe una famosa modalidad que seguramente muchos de ustedes han jugado múltiples veces y que gran parte de ustedes tendrán muy buenos recuerdos jugándolo. Hago referencia a la modalidad de entrenamiento, sin embargo, a pesar de que muchos crean que se trate de un sitio agradable, en realidad hay unos cuantos jugadores que han podido reportar distintos sucesos extraños sin ningún tipo de explicación. Y entre todos esos casos existentes, hay uno el cual ha generado mucha incertidumbre en toda la comunidad y que incluso los mismos desarrolladores de Garena intentan no hablar de ello, ya que les trae una mala imagen a su juego. Hago referencia al misterioso bot de entrenamiento. Como tal, este extraño ser no tiene la función de moverse, sin embargo, se ha comprobado que por las madrugadas logra cobrar vida propia y que hace cosas realmente extrañas. Y aunque suene algo imposible, en esta ocasión podré mostrarte que se trata de algo completamente real. Si quieres conocer el perturbador caso de Free Fire, los invito a ver el video completo. Pero antes de dar inicio con este caso, los invito a ir dejando su respectivo like. Además, si todos los que miran el video se suscriben, podremos llegar a más personas fanáticas del lado misterioso del juego. Ahora sí, sin tener que alargar más la introducción, dar inicio al perturbador caso del bot de entrenamiento. Hola Josa, quiero compartirte algo que pude vivir al estar jugando Free Fire. Sucede que yo me encontraba jugando una noche en casa de mi amigo, estábamos varios del grupo de la escuela ya que... Habíamos organizado hacer una pijamada para poder pasar un rato y divertirnos jugando unas partidas del Free Fire, entonces ya cuando todos estábamos jugando, nos dio por practicar en la modalidad de entrenamiento, ya que usaríamos ese modo para poder realizar una clase de PvP, ya que las pocas salas que teníamos ya nos las habíamos acabado. Mencionar que era un sábado cuando estábamos realizando la pijamada, y por el hecho de que al día siguiente no teníamos clases, nos quedamos hasta muy tarde jugando sin parar, mencionar que estuvimos casi toda la madrugada en la modalidad de entrenamiento, y debo decir que estuvimos muchas horas en ese modo, ya que en verdad nos la pasábamos increíble jugando en ese sitio, nos reíamos todos y la verdad todo hasta ese momento solo era pura diversión, pero hubo algo muy extraño que sucedió esa misma noche, mencionar que no me sucedió eso a mi, sino más bien a un amigo. El contexto es que todos estábamos en la zona donde se hace el combate, pero uno de mis amigos fue a la zona de tiro, donde puedes agarrar el equipamiento, como tal él solo iba a cambiar su arma ya que, se había aburrido de usar la misma, sin embargo logró notar algo muy extraño, y es que por alguna extraña razón el botcito donde puedes practicar tus tiros no estaba, entonces en ese momento mi amigo, gritó diciéndonos que no estaba el bot, entonces fuimos a ver su celular y efectivamente no estaba. Todos sacados de onda supusimos rápidamente que el bot se había movido y que debía estar en algún otro sitio de entrenamiento, así que lo empezamos a buscar en la zona social, obviamente debía estar ahí ya que, estuvimos en la zona de combate y de tiro y en ninguno de esos dos sitios se encontraba el extraño bot. Mencionar que yo y mis amigos ya conocíamos el misterioso caso de que el bot cobraba vida pero sinceramente no creíamos en eso, pero con el hecho de que no estuviese en su lugar nos pareció algo muy extraño, entonces ya cuando todos estábamos en la zona social, nos separamos para poder buscar y encontrar más rápido al botcito. Estuvimos varios minutos buscando y no lograbamos encontrar al bot, entonces supusimos que quizás todo había sido un error del juego y que en realidad no logra cobrar vida propia, entonces para poder comprobar si solo era un error, regresamos a la zona de tiro para ver si aún no estaba el botcito, pero cuando entramos a ese sitio, todos quedamos completamente sorprendidos. Sucede que la zona de tiro estaba completamente bujeada, las paredes parecían tener sangre de lo rojas que estaban, la verdad todos estábamos muy espantados ya que no podíamos creer lo que veíamos, además pudimos notar que el botcito si se encontraba en su sitio, estaba completamente quieto, entonces nos acercamos a él para ver si se movía nuevamente o hacia algún gesto extraño, pero no hacía absolutamente nada, solo seguía quieto. Después de varios minutos, a mi amigo se le ocurrió hablarle pensando que incluso podría responderle, todos los demás incluyéndome nos empezamos a reír, ya que era evidente que no hablaba, ya que solo era un simple bot que en ocasiones podía tener errores y por eso quizás en algunas ocasiones se movía. Después de eso, ya nos había dado las 5 de la madrugada y nos quedamos completamente dormidos, al día siguiente como por medio día, nos fuimos de la casa de mi amigo, ya que se había acabado la pijamada. Llegando a mi casa, ya no volví a jugar, ya que si me había dejado un poco traumado lo que había visto aquella noche, entonces decidí simplemente hacer tarea y escuchar música para distraerme un rato. Ya cuando se había hecho de noche, me fui a mi cuarto para poder dormir, sin embargo no lograba dormir, ya que tenía muchas pesadillas las cuales me despertaban en la noche, y justamente en una de esas ocasiones en las que me despertaba por una pesadilla, logré escuchar que me llegó una notificación a mi celular, la notificación que me había llegado era del Free Fire, como tal la notificación era del juego, solo que esta notificación era un poco extraña, ya que venía con un mensaje el cual decía, nunca te rías de mi. Me pareció extraño y mi curiosidad hizo que entrara al juego a ver de que se trataba, pero justo cuando abrí el juego, sucedió algo extraño, y es que en vez de iniciar en el lobby, directamente aparecí en la zona de tiro de entrenamiento. Entonces ahí fue cuando comprendí todo, la notificación realmente era un mensaje del botcito, entonces me acerqué a él y le empecé a gritar que no le tenía miedo, y en ese instante él me respondió y me dijo, nunca me retes. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este video, si les gustó no olviden dejar su respectivo me gusta, además me apoyarían mucho si comparten este video con sus amigos, ahora sí, sin nada más que decir, me despido. ¡Suscríbete al canal!